Desde el comienzo de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un programa de becas llamado Benito Juárez, el cual busca beneficiar a más de 6.7 millones de niños y jóvenes de México. Este programa se anunció en un inicio como exclusivo para estudiantes de nivel medio superior, es decir, preparatoria y universidad. Sin embargo, ahora es posible aplicar al programa siendo padre de un hijo desde los primeros meses de edad. Se podrá ser beneficiario de una beca de 1.600 pesos desde recién nacido hasta que cumplan 15 años de edad. El programa para recibir dinero como padres de familia se llama Becas para el Bienestar de las Familias y tiene como objetivo fomentar la educación de los hijos en el sistema público escolar. Dentro del rango de las edades mencionado, las familias de los jóvenes podrán recibir una beca de 1.600 pesos cada dos meses si su hijo es alumno de educación inicial y básica. Para que quede más claro, los estudiantes podrán recibir 1.600 pesos mensuales si forman parte de los siguientes niveles escolares, jardín de niños o kinder, primaria y secundaria. El programa, conocido entre la población como Becas AMLO, va dirigido a alumnos de escuelas públicas. Comparte esta valiosa información para que más gente se entere. Esto fue Efecto Noticia. ¡Suscríbete al canal!